Buenos días, buenos días. Hoy día tenemos una maratón también de enfermedades infecciosas. Vamos a tratar de nuevamente recalcar algunos tips importantes. Bueno, yo estoy un poco sesgado por el tema de infección VIH y a veces es difícil reducirlo, ¿no? Porque vemos VIH hace más de 10 años, entonces es difícil hacer un resumen más fácil. Pero bueno, la idea es un poco, en esta sesión, la idea un poco es darle una mirada rápida, es una presentación un poco pesada, pero es darle una mirada rápida a lo que es el VIH y a lo que es infecciones oportunistas, ¿no? Hay, yo me acuerdo en mi examen de la residencia también hubo preguntas de infecciones oportunistas, entonces es posible la posibilidad de preguntas de infecciones oportunistas. Entonces vamos a ver rápidamente el VIH. Ustedes probablemente hayan visto también estas imágenes, el tema de la epidemia en el año 81, en población homosexual fundamentalmente, y la presencia de sarcoma caposi, neumocistis carini, que se llamaba anteriormente, ahora se llama neumocistis girobesi, ¿no es cierto? Para que produce una neumonía, un síndrome de distrés respiratorio agudo rápidamente progresivo, ¿no? Con alta mortalidad, ¿no? Este es, rápido voy a pasar esto para que vean el contexto de la epidemia. Entonces, como ven, el panorama es difícil, hay más de 33 millones más o menos de personas infectadas en el mundo, ¿no? Este es del Perú, ¿no? Cómo ha ido la epidemia, estos son los casos de SIDA, estos son los casos de VIH, y tenemos más o menos cerca de 70.000 personas al 2012, ¿no? Que tienen infección por VIH o SIDA, ¿no? Esta es una diapositiva interesante que podría, que quisiera puntualizar, que es básicamente el tema de la epidemia concentrada. En el Perú estamos en una epidemia concentrada. ¿Y a qué se define epidemia concentrada? Tenemos una prevalencia de VIH en población vulnerable, es decir, en hombres que tienen sexo con hombres o en trabajadoras sexuales, que serían la población vulnerable. Acá está representada por hombres que tienen sexo con hombres, mayor del 5% y prevalencia en gestantes que representaría a la población general, debería ser menos del 1%. O sea, así se define epidemia concentrada. ¿En qué? En África, por ejemplo, están en epidemia generalizada, porque en gestantes tienen gran proporción de, mayor de 1% de personas que están con infección por VIH, ¿no? Entonces, básicamente, en África es donde la epidemia está generalizada y en la mayoría de los otros países, tanto Asia como América, todas las Américas son epidemias concentradas, básicamente, que están restringidas a un tipo de población. En nuestro país está restringida a población, o sea, las prevalencias son altas en población que tiene, hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Y en el Perú, más o menos, estamos en nuestra prevalencia en hombres que tienen sexo con hombres es 12% aproximadamente y en población general, es decir, en gestantes, es 0.23%, más o menos. Entonces, estamos en una epidemia concentrada, ¿ok? Ese es un dato bien conciso, bien preciso, que hay que acordarnos siempre. Es una epidemia concentrada, ¿ok? También ya saben que, evidentemente, la población sexualmente activa, entre los 20, en realidad 20 a 45 años, es la población que más está afectada por el VIH y que la relación hombre-mujer ha ido disminuyendo, ¿no? Al inicio de la epidemia, por cada 20 hombres, había una mujer infectada. Actualmente, la relación es de 2.7%, o sea, 3 a 1, más o menos. Por cada 3 varones, hay una mujer infectada, ¿no? Estos son los mecanismos de transmisión más importantes. La transmisión sexual es lo primordial. Felizmente, en el Perú, todavía no tenemos mucho problema con la transmisión por drogas endovenosas, ¿no? No hay mucha prevalencia. Lo fundamental es la transmisión predominantemente sexual. Seguida por la transmisión vertical, que está aproximadamente en el 2% y la parenteral, ¿no? El VIH, como ustedes saben, es un retrovirus del grupo del antivirus. Hay dos tipos de VIH, el VIH1 y el VIH2. El VIH2 está restringido fundamentalmente en la zona de África, en la zona de África Subsahariana, y el VIH1 está diseminado, digamos, está disperso en todo el mundo, ¿no? Tiene un periodo largo de latencia, más o menos aproximadamente, que no presenta síntomas, digamos, de aproximadamente 5 a 7 años, ¿no? Esto también es otra cosa que quisiera puntualizar. Tenemos nosotros el VIH1, fundamentalmente en el Perú, el VIH1. Tenemos tres, digamos, dentro del VIH1, tenemos tres tipos fundamentales, el M, el O y el N, ¿no? Dentro del VIH1 se pueden categorizar en esos grupos, M, O y N. Y dentro del M tenemos varios subtipos, ¿no? Tenemos hasta nueve subtipos de VIH1. El más importante en el Perú es el D, ¿no? De repente también pueden preguntar eso, ¿no? Entonces en el Perú tenemos VIH1 del tipo M, ¿no? Subtipo B, es el más prevalente, ¿ok? Pero hay varios, ¿no? Entonces hay dos grupos grandes, si quieren, VIH1 y VIH2. Dentro del VIH1 se clasifican en tipos también, M, O y N. Y dentro del M, que viene del main, de principal, entonces dentro de ese grupo M hay subtipos, hasta nueve subtipos. Y el otro tema en VIH es el tema del tropismo, ¿no? El tropismo celular en relación a que el VIH tiene una afinidad por el CD4, por todas las células que tienen este receptor, ¿no? CD4, que incluye todo lo que, todo es el sistema macrocítico linfocitario, la microglia, las células de Kiefer, etc. Tienen todas las células que tienen CD4 van a ser sus receptores y aparte de este receptor, tenemos dos coreceptores. Este coreceptor que se llama el CXCR4 y el otro coreceptor que se llama CCR5, ¿ok? Entonces, aparte del CD4 necesitamos dos coreceptores para que el virus ingrese dentro de la célula. El CD4 y el CD4, claro, y los coreceptores CXCR4 y CCR5. Digamos, en forma aleatoria, lo que se ha llamado es a los virus que tienen, digamos, que tienen afinidad por este coreceptor, les han llamado virus X4. Y a los virus que tienen esta afinidad por este coreceptor, les han llamado virus R5. Pero eso de repente ya no es muy necesario. Lo más importante es que necesitamos los receptores CD4 y los coreceptores CXCR4 y CCR5. Eso sí tienen que acordarse un poco del tema de los coreceptores porque eso ya está bastante, digamos, bastante universalizado, ¿no? Dentro de la estructura del VIH, lo que habíamos visto en la anterior clase también era el tema de las proteínas, ¿no? Tiene una envoltura, tiene una nucleocapside y tiene la parte del núcleo, ¿no es cierto? Dentro de la envoltura o de la envuelta, lo que habíamos dicho, tienen estas glicoproteínas, la CP120 y la CP41, ¿no? Que son las proteínas principales porque a través de ellas se van a unir a los receptores CD4 y a los coreceptores ya sean CCR5 o CXCR4, ¿ok? Es lo más importante en la envuelta. Dentro de la nucleocapside está esta proteína llamada P24, que es también una proteína importante que deben acordarse. Entonces, dentro de la estructura, P120, GP41, GP120, GP41 y la proteína P24 de la nucleocapside. Y aparte tiene algunas enzimas que le van a permitir ingresar dentro del virus. Si estoy yendo muy rápido, me dicen, por favor, para hacer un poco más lento. Esta es la respuesta. En realidad, la respuesta inmunológica de pacientes que tienen infección por VIH es muy similar a toda la respuesta inmunológica que generan cualquier tipo de virus, ¿no es cierto? Entonces, hay un reconocimiento del epítope, ¿no? Los linfocitos CD4 que tiene el receptor ingresa el virus acá y va a producir, digamos, una activación de linfocitos B para la producción de anticuerpos. Va a reclutar células natural killer, las células T citotóxicas, etc. Va a, digamos, producir también inicialmente CD8. Entonces, hay una respuesta múltiple, ¿no? Hay una respuesta celular, el producto de la infección va a producir una respuesta celular con reclutamiento de NK, de natural killer, etc., de linfocitos CD8 y también va a producir una respuesta humoral también. Más adelante también vamos a... O sea, la respuesta en VIH es amplia, es bastante compleja y tampoco probablemente no conozcamos todo de la respuesta que genera el VIH. Actualmente se define a la infección por VIH una infección crónica, ustedes saben, ¿no es cierto? Entonces, incluso hay estudios que demuestran que los pacientes con VIH están en un estado de inflamación crónica permanente, ¿no? Ese proceso de inflamación crónica permanente que es producido por esta respuesta inmunológica es el que genera, pues, toda una serie de complicaciones, ¿no? Hay estudios que han demostrado, por ejemplo, que un paciente que tiene 55 años en edad cronológica equivale a un paciente, a una persona sin infección de unos 10 años más o 20 años más, ¿no? Entonces, todas esas cosas que están dentro, están descritas dentro de la fisiopatología de la infección por VIH, hace que el paciente con VIH tenga una serie de manifestaciones, digamos, clínicas diversas, ¿no? diversas, como vamos a ver, ¿ok? Esto vamos a pasarlo rapidito, que también la célula huésped, el coreceptor, lo que les decía que no es tan sencillo como unirse, es mucho más complejo que eso, hay unión de coreceptores y la fusión, finalmente, ¿no? ingresa el virus. Entonces, lo más importante es, digamos, que se acorden de las glicoproteínas, la GP-120, la GP-41 y la P-24, y la unión de esas glicoproteínas, GP-120, al CD-4 y los coreceptores también, CTR-5 o CX-CR-4. Este es el ciclo biológico, que también ya lo hemos visto, lo voy a pasar rápido, ya saben que es como más o menos funciona, y lo que les decía, la diana de la infección por VIH son estos, esos linfoditos CD-4, macrófagos, hay otras, todas las células que puedan expresar CD-4 son fundamentalmente su diana e incluso muchos de ellos, los macrófagos, por ejemplo, pueden ser reservorios incluso de la infección, ¿no? También lo que les mencionaba, la regulación de los linfocitos CD-4, inicialmente incluso hay un incremento del linfocito CD-4 como una respuesta también a la infección o a la declinación de CD-4 inicial, y después al final de la enfermedad también ya hay una declinación también tanto del linfocito CD-4 como del linfocito CD-8. En relación a la respuesta inmune, digamos, a la respuesta de inmunidad humoral, hay una hipergamaglobulinemia policlonal, o sea, es decir, los linfocitos, el virus del VIH, al ingresar el linfocito CD-4, esto activa a los linfocitos B. Estos B producen gamaglobulinas, ¿no? Pero estos linfocitos B producen gamaglobulinas, digamos, si queremos llamarlos de alguna manera mutantes, que no sirven como una respuesta inmunológica o moral adecuada. Y contrariamente producen una hipergamaglobulinemia, ¿no? Incluso esta hipergamaglobulinemia persistente puede ser, puede contribuir a la presencia de neoplasias, dentro de ellas linfomas, por ejemplo, ¿no? Entonces, está relacionado, por todo lado está relacionado, digamos, la presencia, la posibilidad per se del VIH de producir, de inducir la posibilidad del linfoma. Aparte de que, evidentemente, el estado de inmunosupresión, ¿no? De un paciente indirectamente también puede activar otras infecciones virales, como Xenbar, por ejemplo, que también está relacionado a neoplasias, que también saben, ¿no? Entonces, de ambos lados, per se, el VIH puede inducir la formación del linfoma, ¿no? O también por la inmunosupresión la reactivación de algunas, de algunas, de algunos virus que pueden inducir algunas neoplasias, ¿no? Esta es la historia natural de la infección por VIH, la infección primaria, la latencia clínica y la fase sintomática. Esta, esta clasificación, hay una clasificación que ha sido hecha en el año 93 y después actualizada en el 98 y, bueno, hay una actualización en el 2003 también por la OMS, pero en general se mantienen casi las mismas cosas en cuanto a la clasificación clínica y inmunológica, que también es importante que se recuerden, ¿no? Esta es la infección primaria, ¿no? Que se llama síndrome retroviral agudo, cuando la infección primaria usualmente es asintomática, pero cuando produce síntomas se le denomina síndrome retroviral agudo. Usualmente se presenta dentro de las primeras semanas, entre las dos a cuatro semanas de la infección. O sea, si uno se ha expuesto a la fuente de infección, una o dos semanas posteriores puede hacer un cuadro de síndrome retroviral agudo, podría ser hasta el 50% de los casos. El 50% de los casos no presenta ningún síntoma, ¿no? Ese es el problema del VIH fundamentalmente, que es asintomático y se da síntomas como en muchas enfermedades crónicas, ya cuando la enfermedad más o menos está avanzada, ¿no? Entonces, esta es la infección primaria, ¿no? Acá tenemos la viremia, después hay una caída de la viremia y después un crecimiento progresivo posteriormente, en los meses posteriores, ¿no? De igual manera hay una respuesta de linfocitos CD4, inicialmente baja y después nuevamente se recupera, ¿no? Ahorita vamos a ver claramente eso. Entonces, nos sirven tres fases, infección primaria, latencia clínica y fase sintomática. La infección primaria, como les decía, es importante acá el tema de la sintomatología. La mayoría de los pacientes, 50% son asintomáticos y 50% de los pacientes presentan este síndrome retroviral agudo y la manifestación más frecuente es a través de esto, fiebre, farinitis y linfadenopatía, ¿no? Entonces, eso es una manifestación, digamos, que les hace recordar a qué? A mononucleosis, ¿no? Entonces, es un síndrome mononucleósico, ¿no? Que está dentro del diagnóstico diferencial de mononucleosis infecciosa como infección por citomegalovirus, infección por toxoplasma, ¿no? Que dan también síndrome mononucleósico, ¿no? Entonces, en los casos que se presenta infección aguda y hay evidencia clínica, hay una expresión clínica, puede presentarse como síndrome mononucleósico mayormente, ¿no? Hay también rash, una cosa importante también es el rash que muchas veces se presenta. Pero en general, en general, hay muchas complicaciones, hay pacientes que debutan con Guillain-Barré o una encefalitis, ¿no? Una meningitis aséptica, problemas hematológicos, etc. Hay una infinidad de manifestaciones que han sido descritas, digamos, ¿no? Que han sido descritas, ¿no? Cefalea, dolor atrocular, menino encefalitis, neuropatía, etc. Guillain-Barré, dentro de las dermatológicas, el rash es bastante importante, hay náuseas, vómitos, ¿no? Que pueden ser, han sido descritas, trombosis, plaquetopenias, etc. O sea, varias manifestaciones clínicas pueden presentarse, han sido descritas. La más frecuente es síndrome mononucleósico. El periodo de latencia es un periodo en el cual el paciente, como lo menciona, no hay sintomatología clínica. Y solamente dos, un punto importante acá. Esta denominación del punto de equilibrio o el set point famoso, ¿no? Cierto que es, básicamente está relacionada a la, desde que se produce la viremia, la primera viremia, en la infección aguda, la caída, la profundidad de la caída, ese es lo que se denomina el set point. O sea, ¿hasta dónde cae la viremia después del pico, después de la infección primaria? ¿Hasta dónde cae? Este, el punto más bajo se llama punto de equilibrio. ¿Y por qué le llaman punto, este punto es importante? Porque depende cuándo, o sea, si yo tengo, digamos, me he infectado y después tengo un millón de copias, ¿no? A las cuatro semanas. Y después de un millón de copias que tenía por milímetros cúbicos, la carga de virus por acción, por acción de mi sistema inmunológico, esa cae, ¿no? Cae de un millón, cae por decir, no sé, a cien mil, por decir. Entonces, va a ser diferente que en mi caiga a cien mil a que en otro paciente caiga a quinientos mil nada más. O en otro paciente caiga a setecientos mil. Entonces, esa caída, la profundidad de la caída es importante porque determina pronóstico. ¿Ok? Entonces, este punto de equilibrio va a determinar pronóstico en relación a cuán rápido va a avanzar mi enfermedad. Entonces, si el punto de equilibrio es bastante profundo, es decir, con mínima viremia, el periodo de latencia va a ser más prolongado, o sea, cinco a siete años. Si mi viremia es más, es intermedia, o sea, el punto de equilibrio es más alto, el periodo de latencia va a ser más corto. Y así, si es viremia elevada, el punto, el, o sea, si el punto de equilibrio es más alto, entonces mi periodo de latencia va a ser más corto. Entonces, en tres años yo puedo hacer SIDA, ¿no? Es distinto que una persona, digamos, que tiene tres mil copias, por decir, esa persona pues hace, no sé, en cinco años o en diez años hace SIDA. Otra persona que tiene ocho millones de carga viral hace SIDA en más corto tiempo. ¿Ok? Entonces, el punto de equilibrio está definido por eso. Pronóstico en relación a la progresión a SIDA. En promedio, la progresión a SIDA es aproximadamente, ¿no? Varía un poco esto, pero en general se acepta que es entre cinco a ocho años, en promedio, cinco a ocho años, más o menos. Entonces, lo que les decía también, la carga viral va a determinar evidentemente la velocidad a la cual cuanto más rápido voy a llegar a SIDA. Y mi nivel de SD4, evidentemente, va a ser la distancia, ¿no? Que voy a recorrer hasta que pueda llegar, digamos, el óbito del paciente, ¿no? Y esta es la clasificación clínica que también la conocen, que es esta clasificación, que digamos, aterriza sobre esta clasificación clínica inmunológica. Acá lo que tienen que saber básicamente es que las condiciones de A3, B3 y todas las 6 son indicadores, son clasificación clínica SIDA, ¿no? O sea, depende de la clasificación clínica, o sea, SIDA, ¿cómo se definiría SIDA? Sería todos los pacientes que tienen menos de 200 de SD4, independientemente de las manifestaciones clínicas que tengan, o pacientes que tengan, por ejemplo, un CD4 menor de 200, bueno, independientemente de la manifestación clínica, o si tienen, por ejemplo, alguna condición indicadora de SIDA, ¿no? Si tienen neurocriptococosis, si tienen criptosporideases, esas enfermedades medio raras, si tienen una de esas enfermedades es un paciente con SIDA, ¿no? Si tiene, o sea, condición C, ¿no? Condición C. Ahorita vamos a ver las enfermedades raras. Yo no he podido hacer una mnemotecnia porque es bastante complicado sacar, digamos, hacer, pero es importante que traten de fichar. Las enfermedades raras, con nombres raros, grandes, esas son SIDA, ¿no? Porque aprenderse esto, estas son las enfermedades de SIDA, son más de 25 o 30 condiciones, ¿no? Entonces, tenemos acá, criptococosis extrapulmonar, criptosporideas intestinal, ¿no? Leocuencefalopatía multipocal progresiva, ¿no? Esas cosas, ¿no? Entonces, tenemos coxidioidomicosis, ¿no? Isosporiasis, ¿no? Entonces, hay muchas enfermedades, sarcoma ecaposis, retinitis por síntoma alovirus, neumonía por neumocitis tirovesis, neumonía recurrente, etc. Estas, todas estas enfermedades, dentro de estas está la tuberculosis también, ¿no? ¿Cierto? La otra que, bueno, infección por tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, básicamente. Entonces, son las infecciones en categoría C, ¿no? De todas maneras, hay que tratar de fijarlas rápidamente. Estas son las de categoría B, ¿no? Estas son las de categoría B, que son de inmunosupresión moderada, digamos, ¿no? Entonces, son angiomatosis vacilar, la candidiasis oral, ¿no? Orofaringia o la vaginal son condiciones de inmunosupresión moderada, ¿no? En cambio, si yo tengo ya una micosis profunda, es una inmunosupresión severa, digamos, ¿no? Herpes-soste, dos episodios de aplicación, también es una condición de inmunosupresión moderada, ¿no? Leucoplasia oral pilosa, que es un virus, ¿no? Entonces, que se presenta similar a cándida, también es una condición de categoría B. Entonces, las de categoría B son muy, muy, son más, 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 en números son pequeñas, ¿no? Entonces, es más fácil que se acuerden cuáles son las de categoría A y cuáles son las de categoría B y las demás son de categoría B. Es más fácil, ¿no es cierto? Entonces, en categoría A son solamente estas dos condiciones, síndrome retroviral agudo, infección asintomática, ¿no? Y la linfadenopatía generalizada persistente, que básicamente se define como la presencia de ganglios linfáticos de más de un centímetro en más de dos regiones por más de tres meses, uno, dos, tres. Entonces, la linfadenopatía generalizada persistente es uno, dos, tres. Más de un centímetro de tamaño en más de dos regiones, ¿no? Y que estén durando más de tres meses. Entonces, si uno ve a un paciente así, le pregunta el tiempo y que encuentra en más de dos regiones, más de un centímetro, es una linfadenopatía generalizada persistente. ¿Ok? Listo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Eso también es, este cuadro es básico, este cuadro es básico para que puedan determinar cómo se hace el diagnóstico y qué yo detesto cuando hago una u otra prueba. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el antígeno P24. Entonces, cuando yo doso el antígeno P24, yo debo dosarlo en las primeras semanas y eso me acorta el periodo de ventana inmunológica que tenía, ¿no? Entonces, el P24 se eleva en las primeras semanas y, digamos, dentro de las cuatro a seis semanas máximo, máximo cuatro a seis semanas u ocho semanas máximo, cae el P24. Entonces, si yo quiero diagnosticar infección aguda, tendría que diagnosticarlo en ese periodo, ¿no? A través de P24. A través de P24. Porque en este periodo es donde no puedo tener los, no tengo, digamos, la respuesta inmunológica y me va a salir negativa mi ELISA para VIH, ¿no? Después de las cuatro a seis semanas más o menos comienza a incrementarse el nivel de inmunoglobulinas, ¿no? Inmunoglobulinas anticuerpos comiencen elevarse, pero también puede ser que el nivel que se hayan elevado no sean suficientes para ser detectados por los métodos de, digamos, los métodos de ELISA convencionales que tenemos, ¿no? Entonces, en este sentido, para el diagnóstico tenemos dos tipos de definiciones, por favor. Una se llama la ventana, el periodo de ventana, digamos, el periodo de ventana inmunológico, el periodo de ventana verdadero, ¿no? Y el otro es el periodo de ventana laboratorial. Entonces, normalmente, lo que siempre hemos explicado es que el periodo de ventana es más o menos seis meses, ¿no es cierto? Entonces, ese periodo de ventana de seis meses es el periodo de ventana laboratorial, en realidad, o sea, hasta los seis meses yo espero porque puede ser que los anticuerpos que se han generado no sean todavía detectables, no sean detectables por la máquina, pero sí ya hay anticuerpos. Entonces, el periodo de ventana, por ejemplo, inmunológico es solamente de semanas, ¿no? Dos, cuatro semanas es el periodo de ventana inmunológico, pero hay un periodo de ventana laboratorial que yo tengo que esperar hasta los seis meses para determinar que mi tecnología pueda detectar el nivel de anticuerpos circulantes en sangre. No sé si está claro, ¿no? Está bien, ¿no es cierto? Está bien. Entonces, acá tenemos el periodo de ventana, que ya les he explicado más o menos cómo son, los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos que comienzan a elevarse en la cuarta, sexta semana aproximadamente y persisten. Y después ya tenemos la carga viral nos sacan. Bueno, básicamente eso, ¿no? Después ya el P24 también comienza a elevarse porque el P24, como es una proteína directamente del virus, entonces cuando comienza a elevarse la cantidad de la carga viral, entonces yo puedo detectar ya nuevamente P24. Entonces, el P24 yo puedo detectarlo al inicio, solamente al inicio o al final de la enfermedad. Si un paciente ha tenido un contacto, por ejemplo, hace tres meses, etcétera, yo no tendría necesidad de pedirle P24. Incluso no debería pedirle porque va a salir negativo. ¿Ok? Entonces, para el diagnóstico de la infección por VIH existen métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos son evidentemente el tener el virus, ¿no? El aislar el virus. Puede ser por cultivo vírico, detección de antigenemia, porque es el antígeno directo del virus, el P24, que vemos, estamos hablando mucho de eso, y el ADN provírico también que podemos hacerlo por PCR, ¿no? Y los métodos indirectos, existen dos pruebas de métodos indirectos, las pruebas de screening y las pruebas confirmatorias. Esto también es importante que lo tengan sumamente claro. Las pruebas, métodos indirectos, las pruebas de screening y las pruebas confirmatorias. Las pruebas de screening pueden ser las pruebas rápidas, de inmunopromatografía, y el ELISA. Entonces, el ELISA es una prueba de screening que detecta anticuerpos, pero anticuerpos generales, son como siete o ocho anticuerpos que detecta el ELISA. Es una prueba de screening, ¿no? Detecta anticuerpos de forma genética. En cambio, y bueno, hay diferentes, hay diferentes, digamos, generaciones, ¿no? Y lo que les decía del periodo de ventana inmunológica, ¿no? Vamos a ver. Y los métodos indirectos, las pruebas confirmatorias, acá ya son ya el Westerblot y la inmunofluorescencia indirecta, por ejemplo, el BIFI que lo hace el INS. Entonces, en estas pruebas confirmatorias lo que voy a detectar son anticuerpos contra glicoproteínas o proteínas ya más específicas. O sea, con el ELISA detecto pues anticuerpos frente a 15 proteínas, digamos, distintas y puede haber reacción cruzada, ¿no? Con otros virus. En cambio, el Westerblot o el IFI detecta ya anticuerpos contra proteínas específicas del virus del VIH, ¿no? Y la posibilidad de errores es menor, ¿no? Entonces son pruebas, por eso que el Westerblot es una prueba confirmatoria, pero el Westerblot sigue siendo una prueba indirecta porque detecta anticuerpos contra el VIH. El Westerblot siendo confirmatorio. Las directas tenemos el cultivo, el PCR, ¿no es cierto? O el antígeno P24, que es, digamos, directamente del virus. Las otras son indirectas porque dosan anticuerpos. Dosan anticuerpos, digamos, generales, un pool de anticuerpos que serían las pruebas rápidas y el ELISA, o anticuerpos contra proteínas específicas, que sería el Westerblot o el IFI. ¿Ok? Está claro, nosotros entonces el diagnóstico se hace por esa metodología. A veces nos confundimos el tema del Westerblot porque nos dicen, es una prueba confirmatoria, pero no es una prueba directa. Es una prueba que dosa también anticuerpos. El tratamiento, el tratamiento, en realidad el tratamiento antiretroviral ha cambiado, ha progresado rápidamente. Los primeros antiretrovirales que fue, el primer antiretroviral que fue descubierto fue el ácido budina. Incluso este fue un, está siendo probado como un medicamento, un quimioterápico, para cáncer y se vio que podría ser utilizado para VIH en el año 86 aproximadamente, salió el ácido budina. Después aparecieron algunos otros antiretrovirales y se vio aproximadamente el año 92, 93, que la mejor estrategia sería utilizando una combinación de antiretrovirales. Entonces, actualmente el tratamiento para el VIH se, digamos, se enfoca hacia una terapia triple, ¿no? Y se llamó esta terapia, terapia triple, o sea, terapia de alta, altamente eficaz, digamos, ¿no? De gran actividad. Entonces, esa terapia de gran actividad ahora todo sea, digamos, se ha utilizado la denominación de targa para eso, ¿no? Targa, terapia antiretroviral de gran actividad, ¿no? Por la necesidad de combinar estos medicamentos para que tengan una alta eficacia y tengan poca posibilidad de resistencia. Entonces, la indicación de tratamiento antiretroviral, no creo que realmente lo pregunten, pero ha evolucionado en el tiempo también. Actualmente, las guías internacionales recomiendan tratamiento en general, ¿no? Las guías en promedio, digamos, hay diferencias entre unas que otras guías, pero en general se dice que el tratamiento debe darse a todos los pacientes con VIH que tengan un CD4 menor de 500. Si tiene CD4 menor de 500, debe darse a tratamiento. Está indicado el tratamiento. Y si tiene manifestaciones clínicas de inmunosupresión moderada o severa, o sea, categorías B o C en un paciente con VIH, independientemente de su CD4, también debería darse tratamiento. Esas son las dos grandes condiciones, digamos, ¿no? Dentro de una amplia gama de condiciones que puede variar de acuerdo a una guía u otra, si es europea, si es norteamericana, si es latinoamericana, ¿no? Entonces, en general son estadios B o C, independientemente del CD4, necesita targa. Pacientes que tienen CD4 menor de 500 de CD4 necesita targa. Y otras condiciones que necesitan targa son, por ejemplo, gestantes, independientemente del CD4 ya se le debe dar tratamiento. Los pacientes que tienen co-infección con hepatitis B, también independientemente del CD4 necesitan tratamiento. Nefropatía por VIH también se le da tratamiento independientemente del CD4. Entonces, en general, la tendencia cada vez más es a universalizar el tratamiento. Pero si hay alguna pregunta de esto, ¿en qué pacientes se les da tratamiento? Tendría que estar orientado a las últimas guías, ¿no? Entonces, tendría que haber una alternativa que sea menos de 500. No creo que normativamente, en el Perú todavía seguimos dando en menos de 350, normativamente. No creo que nos pregunten eso. Espero que no. Y esto es, como les mencionaba, había una serie de antiretrovirales. Los primeros años en realidad ha habido poco desarrollo, pero en los últimos 8 años aproximadamente ha habido un gran desarrollo de antiretrovirales. Y tenemos varios grupos, ¿no? Tenemos los clásicos inhibidores de la transcristasa reversa, ¿no? Esos son los inhibidores de la transcristasa reversa que pueden ser nucleócidos o no nucleócidos, ¿no? Inhibidores de la transcristasa reversa, nucleócidos o no nucleócidos. Tenemos inhibidores de la proteasa, ¿no? Tenemos inhibidores de la integrasa, tenemos inhibidores de la fusión o de la entrada, ¿no? Y tenemos también, a ver, no aparece por acá, ¿no? Inhibidores de los coreceptores también tenemos. O sea, drogas que inhiben a ese coreceptor CCR5, tenemos drogas que inhiben a ese coreceptor. Entonces, esos son, digamos, el grupo de drogas que están aprobadas actualmente. Hay una infinidad de drogas también que están siendo evaluadas, pero, digamos, en general serían estas, ¿no? Transcristasa reversa, proteasa, integrasa, inhibidores de la entrada o de la fusión o inhibidores de los coreceptores CCR5. Entonces, en esos más o menos están todos los grupos de medicamentos. Entonces, la terapia actualmente que se da, el famoso targa, es una terapia triple, ¿no? Eso sí pueden preguntar. La terapia triple, y siempre se utilizan, hay dos maneras de utilizar los esquemas. Dos inhibidores nucleócidos de la transcristasa reversa más un no nucleócido o dos inhibidores nucleócidos más un inhibidor de proteasa. Entonces, son esquemas que varían también de guía en guía. Pero, en general, terapia triple, siempre terapia triple. Es parecido a lo de TV, que siempre es terapia combinada también. ¿Ok? Entonces, lo de VIH, no sé si hay alguna pregunta, está más o menos claro, he tratado de hacerlo lo más resumido posible, en relación a diagnóstico o algo. Entonces, el periodo de ventana, actualmente hay las, el ELISA, ¿no? El ELISA es un tipo de prueba, ¿no es cierto? El ELISA, actualmente, se han desarrollado así los de primera generación, segunda generación, tercera generación. Ahorita hay los ELISA de cuarta generación. Entonces, en los ELISA de cuarta generación, yo tengo la posibilidad de dosar antígeno también. En los ELISA de cuarta generación, ¿se acuerdan que el ELISA, yo les decía, el ELISA es prueba de dosaje de anticuerpos? Entonces, ahora estoy diciendo, el ELISA de cuarta generación puede dosar también antígenos, ¿no? El P24. Entonces, el ELISA de cuarta generación es, que es, digamos, el plus que han desarrollado es que este ELISA pueda detectar a través de un reactivo, de un procedimiento especial, que esa máquina pueda detectar también antígenos. El antígeno P24, un P24 pueda detectar. Entonces, ahí el periodo de ventanas se reduciría, evidentemente, ¿no? A semanas, básicamente, cuatro semanas, ¿no? Seis semanas máximo el periodo de ventana, porque ya puedo dosar el antígeno P24. Entonces, no se olvide del periodo de ventana. Ideas claves en VIH es un retrovirus, un RNA. Hay dos tipos, VIH1 y VIH2. Dentro de ellos hay una gama de clasificaciones de subtipos. El principal es, dentro del VIH1, el principal es el M, ¿no? De main, ¿no? El principal es el M. En el Perú es el VIH1-M-B, subtipo B. Es el principal en el Perú. A ver, eso, internacionalmente, ese es un tema que ha sido discutido, en realidad, este año nomás, ¿no? Pero, actualmente, las guías de la OMS recomiendan que debe ser más tiempo. Por lo menos debe ser nueve meses. El esquema debe durar nueve meses. Y ahora, lo que pasa es que normalmente en los sesiones de desidencia es difícil que pregunten programas, ¿no? Porque esos programas son, digamos, acuerdos o compromisos del Estado frente a una enfermedad. Esas cosas, usualmente, no deberían preguntar, ¿no? Por gran. Pero, en general, la duración del tratamiento para pacientes con VIH, ¿no? A nivel estándar, universalizado, es de nueve meses. Ya no es de seis meses. Incluso, las recomendaciones de la OMS son que los pacientes con VIH deben recibir tratamiento por nueve meses diario. O sea, los nueve meses diario. Ya no la famosa terapia fase 1 de TV, ¿no? Que es todos los días. Y la fase 2, que es intermitente, ¿no? Dos veces por semana, ¿no? Actualmente, eso también ya ha cambiado. Las recomendaciones de OMS son terapia en pacientes, en todos los pacientes que tienen aspección por TV, que debe ser mínimo tres veces por semana la fase intermitente. Tres veces por semana. En pacientes con VIH, la recomendación es todos los días. O sea, los dos primeros meses con cuatro drogas, ¿no? Y los siete meses restantes con dos drogas. Rifanticina y histoneacida. Pero todos los días. Ya no hay la intermitencia, ¿no? Eso básicamente serían las diferencias dentro de las actualizaciones que ha habido del tema de TV y H. ¿Alguna otra pregunta más? Listo. Entonces, vamos a ver rápidamente. Vamos a tratar de ver todas las infecciones oportunistas. Son un millón de infecciones oportunistas. Pero vamos a ver las 999 mil. Como ven las infecciones oportunistas, en realidad el tema del VIH llamó la atención por la alta mortalidad que tenía y porque hubo presencia de enfermedades o infecciones que en años anteriores, antes de la aparición de la epidemia, ya no se veían. El tema de sarcoma de Kaposi en jóvenes, por ejemplo, no se veía. Sarcoma de Kaposi se veía, evidentemente, en población judía mayor, adulta, ¿no? Pero no se veía en pacientes jóvenes. Hay todo un libro, no sé si alguno de ustedes ha visto ese libro, pero hay toda una teoría y en internet de que el VIH no existe, pues, ¿no? Hay toda una, en internet uno busca, yo tenía unos alumnos, bueno, de la universidad, no me acuerdo si era Ricardo San Juan, pero uno de los alumnos, estudiante de medicina, estaba convencido que el VIH no existía. Se derrotaba infesto y todo, ¿no? Pero el VIH no existía. Y hay toda una red, así, de activistas que dicen que el VIH no existe, es una invención de la industria, digamos, para vender los antiretrovirales, etc. Entonces, pero hay aquí hasta, ¿qué se dice entonces? Cuando una persona habla acerca de su enfermedad, ¿no? Como testimonio, hay testimonio de personas. Hay un libro escrito por una paciente que tenía VIH, supuestamente que ha sido curada, y que ella dice que nunca ha tenido, ¿no? Es una invención. Entonces, una de las cosas que se agarran es, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi siempre ha existido, dicen, ¿no? Y no es que ahora con el VIH está apareciendo. Eso nunca nadie lo ha dicho, ¿no? O sea, el sarcoma de Kaposi sí ha existido siempre, ¿no? Sino que el grupo poblacional al que estaba afectando era diferente en estos pacientes con inmunosupresión. Entonces, por ahí es que es importante reconocer todas estas infecciones oportunistas, ¿no? A mí me llama la atención que un estudiante de medicina realmente crea que no existe el VIH, que después de tanta evidencia, que hay tanto problema y tanta muerte, ¿no? O sea, por nada se están muriendo 33 millones, o no sé, están infectadas 33 millones de personas, ¿no? Entonces, las infecciones oportunistas en VIH, como les mencionaba, han tomado fuerza producto de que han aparecido infecciones contra la neumocitis chirovesi, chirovesi, que no estaba descrito, ¿no? No estaba descrito que producía este síndrome de distrés respiratorio, de alta mortalidad, ¿no? O, por ejemplo, coccidios. Los coccidios también siempre han existido, ¿no? Es que han aparecido con el VIH, ¿no? Los coccidios, incluso en población pediátrica, uno puede tener ciclospora como causa de diarrea en población pediátrica y no necesariamente tiene inmunosupresión, ¿no? Entonces, estas enfermedades han tenido, evidentemente, mayor cantidad de pacientes que han sido expuestos a estos productos de sinmunosupresión. Entonces, tenemos una serie de enfermedades, acá están las más importantes, pero hay una gama, como han visto en la categoría clínica C, es una gama de patologías, ¿no? Vamos a ver algunas de ellas. Muchas de ellas se relacionan con el CD4. Esto sí era pregunta-examen también. Entonces, hay un punto de corte, por ejemplo, el tema del 200, ¿no? 200 de CD4 es el punto de corte más importante que nunca deben olvidar. 200 de CD4 para abajo es una inmunosupresión, digamos, severa, ¿no? El paciente puede tener una serie de enfermedades indicadoras de SIDA. El siguiente punto de corte es 200. 200 es, perdón, el siguiente punto de corte es 100. Los pacientes que tienen toxoplasma y criptococo, en realidad, usualmente pueden tener menos de 100. Entonces, si hay algún nivel de corte 100, también hay que hacerle caso a esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, si dice, los pacientes con neuropictococo o neurotoxoplasmosis se presentan usualmente con CD4 menor de 100. Eso podría ser una alternativa también, ¿ok? O sea, no hay que ser tan rígido y decir, no, a mí me han enseñado que es solamente, yo le digo en la literatura, el 200, ¿no? 100 es el otro punto de corte. Y el otro punto de corte, para que se acuerden, en citomegaloviris es menos de 50. Entonces, 200 en general para todas, 100 usualmente para toxoplasma, ¿no? Y menos de 50 usualmente para citomegaloviris. O sea, la mayoría de los pacientes con citomegalovirosis tienen CD4 menor de 50. Eso no quiere decir que otros no puedan desarrollar, ¿no? Todos están en riesgo, menos de 200 tienen riesgo de presencia de estas infecciones, ¿no? Pero menos de 50, digamos, es un criterio para citomegaloviris, ¿no? Para pensar en citomegalovirosis. Y este es el complejo mitobacterium avium también que aparece en CD4 bastante bajo. Entonces, la diarrea es una de las, digamos, infecciones oportunistas o el cuadro clínico que se presenta con mucha frecuencia en los pacientes con infección por VIH, ¿no? Y que tienen CD4 menores de 200, ¿no? Entonces, el 90% de los pacientes tienen esta manifestación clínica, ¿no? Y esto también es importante. El 20% no se determina el agente causal. En esto podría ser por la sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas, ¿no? Que tienen su limitación evidentemente. O también que hay una enteropatía por VIH también, por ejemplo. Entonces, que produce también diarrea. Entonces, eso no podemos determinar. Entonces, el VIH también produce una serie de, como les he manifestado dentro del cuadro clínico, serie de afectaciones, ¿no? O sea, produce problemas hematológicos, problemas endocrinológicos, problemas renales, problemas gastrointestinales. Hay gastropatía por VIH directamente causada por el VIH. Encefalopatía directamente causada por el VIH. Y no necesariamente por inmunosupresión, ¿no? Entonces, el 20% no se le logra determinar las causas. Las causas más frecuentes son estas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera causa de diarreas en pacientes con inmunosupresión o en pacientes con SIDA? ¿No? Los coxidios. Eso también como un tip para grabar. La primera causa de diarreas en pacientes con SIDA, los coxidios. Dentro de ellos, isospora, ciclospora, miclospora. Esos son los más frecuentes, los coxidios. ¿Ok? Después ya vienen Yardia, otras enteropatógenas, ¿no? Por ejemplo, siguela, ecoli, salmonella. Otros virus y enteropatía por VIH, pues, un diagnóstico de descarte, como les había dicho, ¿no? El tratamiento, usualmente, como los coxidios son la primera causa, usualmente se cubre, se da tratamiento para coxidios. ¿Y cuál es el tratamiento para coxidios? Es cosimoxasol, ¿no? A dosis alta. Entonces, en diarrea por VIH, perdón, en diarreas en pacientes con SIDA, que son, y el paciente no está tomando profilaxi, entonces iniciamos con cotrimoxasol para cubrir esos coxidios. La duración de tratamiento, usualmente, es 5 a 7 días, ¿no? Dentro de las complicaciones respiratorias en pacientes con VIH, SIDA, tenemos tuberculosis y neumosisis quirovesi. Esas son las complicaciones más frecuentes, digamos, dentro de las complicaciones respiratorias. Y, evidentemente, las manifestaciones respiratorias en pacientes con SIDA dependen del CD4. Si su CD4 es más de 200, usualmente ya no es neumosisis, sino puede ser tuberculosis o una neumonía bacteriana común y corriente, una NAC, una neumonía fría en la comunidad. O sea, si su CD4 es menos de 200, ahí sí puede ser tuberculosis, puede ser neumonía fría en la comunidad, puede ser neumocistosis. Si su CD4 es menos de 50, a todas estas le agrego neumonía por citomegalobis. Entonces, nuevamente, los cortes en esto, lamentablemente en SIDA, tiene que ver mucho el tema del CD4 y en qué nivel de CD4 está el paciente. Entonces, tuberculosis es una condición de SIDA, si bien es cierto, es una condición de SIDA, pero se presenta también en nuestro país como una, diciendo, por ser endémicos, se presenta en cualquier estadio. O sea, pacientes pueden tener SIDA o no, pueden tener SIDA y hacen con infección. Entonces, la tuberculosis, si bien es cierto, es una condición de SIDA, pero también se presenta en pacientes que no tienen estadio SIDA, CD4 de 500 y les da tuberculosis, no hay ninguna diferencia con algún otro inmunosuprimido y su riesgo de infección. Entonces, la forma de presentación clínica de la tuberculosis en pacientes con VIH va a depender de su nivel de CD4, nuevamente, ¿no? El famoso CD4. 200, ¿no? Cuando tiene un mayor de 200 va a ser como cualquier paciente inmunocompetente que va a tener manifestaciones clínicas de tuberculosis, ¿no? Fiebre, tos, baja de peso, etcétera, ¿no? Incluso la radiografía usualmente ha infiltrado una reactivación, ¿no? Una caverna, ¿no? A pical, ¿no? Entonces, esas manifestaciones y baciloscopía, BK3 cruces, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas radiológicas, bacteriológicas de la tuberculosis en pacientes inmunocompetentes que tengan VIH, o sea, tienen CD4 mayor de 200, son idénticas. Las manifestaciones cambian cuando el paciente es inmunosuprimido. Si tiene CD4 de menos de 200, ahí todo cambia en un paciente que tiene con infección T de VIH. Entonces, clínicamente, bueno, pueden tener fiebre, baja de peso, ¿no? Pero eso también puede ser por el VIH, ¿no es cierto? Entonces, pueden tener tos, a veces menos tos, incluso los pacientes con VIH que tienen CD4 dentro de la clínica. Dentro de la radiología, usualmente ellos no hacen cavernas, porque la caverna es una respuesta inmunológica, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes con VIH que tienen CD4 no hacen cavernas, ¿no? Y usualmente el infiltrado radiológico en pacientes que tienen CD4 y VIH, ¿no? Y con inmunosupresión severa, los infiltrados son basales. No son apicales, sino son basales. Y la baciloscopía, usualmente son BK negativos. O sea, si la sensibilidad del Ciel-Milson para el diagnóstico de tuberculosis es 75% en pacientes inmunocompetentes, en pacientes con VIH llega al 30%. No me hace diagnóstico el BK en pacientes con VIH, inmunosupresión severa, es difícil que salgan BK positivos. ¿Por qué no hacen, no son BK positivos? Por lo que les he dicho anteriormente, no hacen cavernas. No hacen, o sea, porque la baciloscopía, el que sean basilíferos, es porque una caverna se ha abierto a un bronquio y por ahí están saliendo los vacilos, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes con VIH usualmente no son baciloscopios. La otra diferencia importante, en los pacientes inmunocompetentes, el 85% hacen formas pulmonares, en el caso de TV, ¿no? Formas pulmonares, 85%, el 15% formas extrapulmonares. Esa es la relación normal. En pacientes con VIH, inmunosupresión severa, más o menos el, aproximadamente el 60% hacen formas extrapulmonares. O sea, en pacientes con inmunosupresión severa, la mayoría hace formas extrapulmonares, hace formas sistémicas, ¿no? E incluso, como hacen formas sistémicas, uno puede tener hemocultivo positivo a micobacteria en tuberculosis en un paciente con VIH. Con las limitaciones que tiene el hemocultivo para TV, que demora 45 días, etc., ¿no? Pero crece en pacientes más, con VIH, con inmunosupresión severa, es más factible hallarlo, ¿ok? Entonces, esas serían más o menos las diferencias. Hay, el tema de coinfección TV-VIH es un mundo también, otro mundo. Entonces, los tips en este caso serían las manifestaciones clínicas son diferentes, si tienen inmunosupresión severa o no. Si es mayor de 200, la clínica igual que TV, en inmunocompetencia. En menos de 200, ahí sí las manifestaciones clínicas, radiológicas, basariológicas, cambian. Se hace más difícil el diagnóstico de pacientes con TV y VIH. El diagnosticar tuberculosis en un paciente con inmunosupresión severa es bastante complicado. No es tan sencillo. En el caso de neumonía por neumocitis, le había dicho en la anterior clase que era un agente etiológico medio extraño porque era un hongo, parecía un protozón y se trataba con antibióticos. Entonces, este neumocitis famoso produce un cuadro clínico de distrés respiratorio. O sea, ahí es así contundente, ¿no? Tos y distrés respiratorio. Es un paciente que hace un problema de incidencia respiratoria progresiva, ¿no? En dos semanas más o menos, hace un infiltrado tipo intersticial, así como una neumonía viral más o menos, ¿no? Una incidencia respiratoria marcada. No sé si han visto alguna vez esos pacientes ustedes, pero es clásico, digamos, ¿no? Es un paciente que uno lo ve y no luce tóxico o nada, ¿no? Uno lo ve bien, pero lo ve hiperventilando, ¿no? Camina e hiperventila, ¿no? Está sentado, no está haciendo actividad y está hiperventilando. Entonces, en un paciente, digamos, sexualmente activo, de unos 25 o 30 años y que venga en esas condiciones, y si yo le encuentro algún otro estigma más de inmunosupresión, y una placa como esta, es neumocitis tirovese, ¿no? O sea, neumocistosis. O una neumonía artítica también. Eso estaría dentro del cuadro de neumonías artíticas también, ¿no? Entonces, infiltrado, intersticial, o al más que es intersticial, o alveolar, difuso bilateral, bilateral. 30% tienen radiografías normales, por lo menos en las fases iniciales, ¿no? Después, conforme la enfermedad avance, evidentemente el patrón de un día para otro puede variar una radiografía, o en horas puede variar una radiografía. Lo que está normal, en la mañana, en la tarde de tomas, es un infiltrado, digamos, intersticial, ¿no? Entonces, tienen mucho compromiso respiratorio porque es un patrón intersticial, fundamentalmente, ¿no? Y el intercambio se altera totalmente, ¿no? Rápidamente, ¿no? Y con una tensión de Gensa, yo no se ve acá, pero claramente son unos quistes que se puede ver, los quistes de neumocitis, ¿ok? Entonces, una radiografía normal, por ejemplo, es de mi paciente. Este es del 3 de marzo, o sea, después de un mes, ya casi. Normal, del mismo paciente, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, las complicaciones, esta complicación es, hay criterios de severidad. Uno de los criterios de severidad es, por ejemplo, si tiene un PO2 menor de 70 y una gradiente alveolo arterial mayor de 30, es un criterio de severidad. Si ese paciente va a necesitar porticoides, probablemente ventilación mecánica. El tratamiento de la neumocistosis, no lo he puesto acá, me he olvidado de ponerlo, el tratamiento también es potrimoxazole, ¿no? Entonces, potrimoxazole, un paciente con VIH alérgico a sulfas, es un problema manejado, ¿no? Es un problema, o sea, es una desventaja terrible, porque sulfa le ayuda un montón, ¿no? Diarrea, neumocistosis, y ahorita vamos a ver la tercera condición. ¡Gracias!